La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen dio a conocer que durante la jornada de este pasado miércoles, un privado de libertad se fugó del penal de Morros Blancos, el cual cumplía una condena de 30 años por el delito de feminicidio. Sin embargo, la policía continúa con la búsqueda del interno. La fuga de un interno del penal de Morros Blancos, el mismo cumplía condena de 30 años por el delito de feminicidio. El señor responde al nombre interno, Eiber Lara Benítez, de 26 años. El natural de Tarija, Patcaya, Abra, La Cruz. De acuerdo a la información, él habría fugado entre las 13 y 14.00 posmeridio en el día de ayer. Y el personal, pues, en control urinario se habría dado cuenta de la ausencia en hora de formación a las 6 de la tarde, más o menos. Ante esta situación, el personal del DAS y el personal del FSC y el personal del comando se han movido para ver la recaptura de este interno. Tenemos información que está en reserva por el momento sobre la forma de evasión del penal del interno. Tras la fuga del interno, la policía mantiene en reserva la manera en la cual se fugó el sujeto e iniciarán una investigación administrativa y penal al personal policial del recinto penitenciario. Mantenemos reserva de información para no atropear la investigación misma, para tener resultados positivos. ¿Hay policías que están siendo investigados? Todo el personal de seguridad va a ser sometido a una investigación, tanto administrativa como penal, para determinar responsabilidades o negligencias si les existiera. No, no, no.